Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Unanium y quería agradeceros a todos, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie porque está siendo increíble la cosa y eso, no sé, todas las series al fin y al cabo las subo y siempre terminan teniendo 10, 12 likes como suelo decir, ¿no? como la meta mínima y esta siempre llega a los 20, así que muchísimas gracias por apoyar tantísimo la serie porque es eso, es increíble y mola un montón el poder subir una serie y que tenga tanto apoyo así que eso, muchísimas gracias a todos ¡Nos quedamos! En el episodio anterior, en este crucerito que nos estaba llevando desde Ciudad Mira Playa hasta no sé dónde así que vamos a ver ese no sé dónde a dónde nos lleva Vamos a salir de aquí ¿Dónde está para desembocarte el crucero? Yep Esperamos que hayas disfrutado de esto esta día Yo diría estancia, pero bueno Rota 8, campos de trigo Campos de trigo Vale Guay, pero no es un pueblo ni una ciudad Bueno, vamos a hablar con la gente Me preocupan mis compañeros rangers en la planta nuclear Epsilon en Mira Playa Pero estoy posicionada aquí para asegurarte que la planta nuclear Zeta al norte O sea que hay otra Siga segura Uuuu, o sea que hay otra tío ¡Guau! Eres un entrenador Pokémon real Te encontré esto en unos arbustos, puede ser útil Semilla milagro, anda Pero nosotros tenemos ya Creo que teníamos lo del pedazo de musgo ese Tanto para Poquinho como para Como para Zeron A ver, cuando tenga algo que Aumente los ataques de tipo bicho O de tipo hada Se lo daremos a Poquinho Pero mientras tanto se queda con el pedazo de musgo ese ¡Un Marit! ¡Qué mono! ¡Piri, piri! ¡Uu! ¡Una Poké Ball! ¡Ultra Ball! ¡Guay! Y hay un pescador ¡Hola! ¡Hey, joven! Luces como alguien que pesca muy a menudo Veo el brillo en tus ojos Esa determinación es esperanza Parece ser el tipo de persona Que se sentaría y esperaría por horas Para pescar algo ¿Tengo razón? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Bien dicho! Madre mía, se ha motivado Se ha venido arriba ahora mismo ¡Caña buena! ¡Guay! ¿Podremos pescar algo aquí? ¡Ah! ¡Pokémon! ¡No! Vamos a cambiar la caña vieja Ahora que ya no nos vale de mucho Y vamos a ponerla en caña buena A ver, en caña buena ¿Podemos pescar algo? Aquí Y ya, ya se pila el tío A ver ¡Oh! ¡Han picado! ¿Habrá algún Pokémon? ¡Espero que no sea un Braylip! ¡Oh! ¡Magiclar! ¡Beh! Seguro que hay algo más, tío No puede haberse una Magical A ver, Magical Pues bueno, es un Magical vista guay No puede subir ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Salpicadura! ¡Oh! ¡Guau! ¡Voy a morir! ¡Uy! A ver, tiene que haber algo más, tío A ver, algún Pokémon nuevo o algo así Tiene que haber ¿No? Digo yo A lo mejor Hoy no pican Venga, hombre Me está diciendo que solo hay Magical aquí Hoy no pican Venga Tiene que haber algo más Si no, no me lo hubiera dado Es como Yo haría eso, ¿no? En plan del tipo pescando Te da la caña Y tú pruebas aquí No pican, tío ¡Oh! ¡Han picado! Venga Esta vez no va a ser un Magical ¡Me encanta! ¿Veis? ¿Veis? Os lo he dicho Que tenía que haber un Pokémon nuevo ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho! ¡Glaslug! ¡Ay! ¡Me gusta mucho! Parece un Digimon, tío Parece un Digimon completamente Te voy a hacer un bostecito Vaya bostecito te llevas, amigo ¡Glaslug! Terrible Y encima Tú, tú quítate vida Sí, sí Tú, tú, quítate vida ¿Vosotros queréis que si le haga una retribución Me lo cargo? Espero que no ¡Uh! ¡Madre! Rizo defensa ¡Duérmete! Va a ser mío, Glaslug Va a ser mío porque Tiene muy buena pinta como Pokémon ¡Maya Ball! Vete conmigo Una Dos Tres ¡Vamos ahí! Vamos a sacar el dadito del mote El dado del mote que todos os encanta A ver Aquí ¿Dónde estás? A ver Esto fuera A ver Aquí ¡Rolit! Vamos a empezar desde abajo Vamos a darle El 3 Desde abajo Es 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 Rock Rock Que comenta mucho siempre ¿Vale? Voy a tacharlo Voy a coger mi boli Y lo voy a tachar Vale El 3 desde abajo Es Rock Me mola ¿Quieres ponerlo en mote? Sí Rock Uy Rock Roll No Rock Rock Guay Ok Pues Rock Ahí va tu Glasslug Que seguramente algún día lo llevemos en el equipo Porque me mola mucho ¿Y tú qué? Pobre entrenador Debes ser agotador Ir de aventuras Descansa aquí Tanto como gustes Ah O sea Es un centro Pokémon Entonces Entre comillas Vale Me Ah Digo me voy Buen viajeo Si quieres puedes usar la PC De allí para revisar a tus Pokémon Ah Entonces sí que es literalmente un centro Pokémon ¿no? Campos de trigo Eh Llevo a la net el primero Llevo a la net el primero Pero O sea Es el que quiero entrenar Ah Por cierto Me acordé Efectivamente De que la net no tiene ningún Ningún objeto Y para que esté guay Lo del Lo del ¿Dónde estás? Aquí Eh Para que esté guay más Lo de la retribución Y me vaya pillando más cariño Eh Le voy a poner la campana alivio ¿Contigo he hablado? No ¿verdad? Casi todos los que vivimos por aquí Trabajamos en las granjas Es un trabajo arduo Pero produce lo suficiente Para alimentar a todo Tandor Vale Guay Pues Vamos por aquí A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Están a medias ¿O es que son así? Ah Pues son así Fíjate Pues vayas más Máiz Máiz Muy bien Vayas más Guay Vale Tío no controlo nada Ibaias En serio Pero nada 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 Es seguro que tú quieres luchar conmigo Escoz Mua Escoz Mua ¿Por qué me hablas así? Marque Marque ¿Por qué me hablas así? Cotonil Que interesante Tío Es raro Y efectivamente No le mató por el maldito Cigadrenado Pero se va a llevar otra retribución Y ahora sí que vamos a poder con él Sí Venga Revientale ya Vale Fotonil fuera Y la net debería subir a nivel 23 Efectivamente Ay mira Fluffy No No quiero cambiar a Pokémon Pero ahora vamos a cambiar a Riku Vale Para que Riku haga su trabajo Vale Es que están a nivel ya bastante alto Respecto a los míos Tío El único que está bien de nivel Entre comillas es Xenon Carga Debería entrenarles bastante fuerte Pero es que como en el anterior episodio Nos quedamos en el barco Tío Yo he tenido tiempo para levear Pero no he hecho nada No Pokémon no Combate He tenido tiempo de levear Pero No he podido Porque estábamos en el crujero Y no puedo salir del crujero Sin vosotros Lo sabéis Así que eso La velocidad de Fluffy disminuyó Utiliza derribo A ver cuánto nos hace Nada No mucho No mucho Así que Terra Tendral otra vez Y el Fluffy se va un ratito a cagar Ahí está Perfecto La net tiene experiencia Y Riku tiene experiencia Y va a sacar a Beben Sí Voy a cambiar a la net otra vez Que a ver Es el que tiene Es el que tiene desenrollar Pero claro Pero claro Es que está en el 26 El pavo este El pavo literalmente Desenrollar Disparo espejo ¿Me da mucho? No, no me hace mucho Desenrollar Vale Le hace bien Le hace bien Respiro No respiro Amigo No respiro Aunque bueno Si hace respiro Mientras haga respiro Ah claro tío Es que en cuanto Oh Qué mal rollo tío En cuanto hace respiro Se le va el tipo volador Pues pues muy bien Pues muy bien Top a ti A ver Le voy a dar Una Super poción A la net Y que se quede otra vez bien Ahí Y vamos a hablar Con esta señorita Que parece ir en bici Lo único que hago Todo el día Es entrenar Entrenar Y entrenar Ayúdame a entrenar Venga Pero tomate un respiro Tú sí que tienes que tomarte un respiro Señorita Brook Brook Te amas como la de Como la de Leites Strange La La friki De Leites Strange Vamos a la sacar a Riku Y que hagas su trabajo Otra vez Ahí está Su trabajo contra los Pokémon eléctricos Kinect Monk La verdad es que es un Pokémon Que no me termina bien de convencer Kinect Monk O sea está guay el diseño Pero la cara no me convence nada Tío Terra temblor A ver Doble equipo ahí Mierduto Toda le caña ahí Terra temblor a tope A ver si algún día Aprende algo más Tío En el nivel 25 Algo tiene que aprender magnitud O algo de eso Tío Porque es que no puede ser Hemos visto a All falla el ataque Pues eso Hemos visto a A Terrage Con magnitud Tío Pues tiene que tener magnitud La cosa Así que A ver si aprende magnitud Cuando suba a nivel 25 O por ahí A ver Sube 400 y pico de experiencia Y Riku 400 y pico de experiencia también Y va a enviar a Paliz Sí Vamos a cambiar a la net Que es el que tiene que hacer cosillas aquí Vale Ahí está la net Que está a puntito de subir a nivel 24 ¿Veis? Así sí, tío No lo hemos sacado en muchos frías Y claro, así pasa Tío, qué bonito es Paliz Desenrollar Tío, tigmia ¿Cuánto me hace eso? Mucho Por lo que se ve Vale Ah, respiro Algo de eso No, tío Se va a la net Se va a la net A la mierda ¿Qué te saco yo aquí? A Javi, por ejemplo A Javi, por ejemplo Eh... Pues voy a... Para que siga teniendo experiencia Me parece que funciona así Yo no lo sé No tengo... Ah, no tengo revivir Bueno, pues lo siento entonces La net Rayo, bruja Ahí está el lado Vale ¿Cuánto me hace? No demasiado No demasiado Está bien Vale, Paliz Al suelete Ganamos experiencia Nivel 24 Quiero aprender residuos Vale Vamos a mirar ¿Qué tal? Esa la rueda Residuos tóxicos Adjetivo Y puede llegar a envidenarlo Vale Eh... Casi le voy a quitar polución Y aprendemos residuos Ah, tienes que darme tus consejos de entrenamiento Pues mira Entrenar con gente como tú La verdad Eh... Me gustaría Porque como estamos entrenando a la net Para que siga subiendo de nivel Y tal Me gustaría Me gustaría eso, ¿no? Eh... Curar un momentillo Vale Y ahora seguimos Que no creo que tarde Tío, necesito una bici ya, tío Dame... Dame la bici Dame la maldita bici O lo que sea Que sea en este juego Los patines O lo que sea Porque es que la bici está muy vista Yo no sé si hay ni siquiera bici en este juego Pero vamos Dame la bici o algo Dame la bici A ver Vamos otra vez Por aquí Por aquí Por encima Tenemos eso Y ahora por aquí Ya llegamos otra vez No hemos tardado nada No hemos tardado nada No te puedes quejar No te puedes quejar Eh... ¿Por aquí qué hay? Por aquí arriba Nada ¿Y tú? ¿Puedo luchar contigo? ¿O eres para hablar? Hace un tiempo fui el entrenador de renombre Pero me he retirado Mis hijos tienen a mis Pokémon Y disfruto de una vida tranquila Ah, fíjate Interesante Vale Hay una escalera Y por aquí abajo ¿Qué hay? Que musiquita más tranquila Cómo mola He encontrado Excavar Guay A lo mejor Riku puede hacer excavar Estaría bastante guay ¿Tú qué? No hay nada en estos estanques viejos de granja Solo un par de fortogs mediocres Pero a veces pesco algo bueno Pues bien He pescado un de las Lug Me parece que se llamaba Merlin ¡Guau! Es un mago Ah, mira Tú también has pescado uno Vale El equipo agua Estaría bien cero No, poquillo Pero vamos a seguir con la net La atribución Hemos visto antes que lo hemos hecho bastante ¡Oh, Critiquito! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Critiquito! Dale, caña La net La atribución para el DraftLug Para el Digimon Ahí está 1024 para la net Maravilloso Claro que bueno, ¿lo ves? Sí Si tú dices que es bueno Yo me fío Porque tú entiendes de pesca Vale Voy a darle Porque no pasa nada Tenemos bastante dinero Creo Ahora lo miro Pero vamos a darle Una super poción A la net A ver Ahí está Ahí veis las medallas Sí, tenemos bastante dinero La verdad A ver Vamos por la izquierda Entonces Ah, más vallas Guay Dos vallas de Tania Me las llevo Vale Antigrasado de balonendecido Una valla cigüela Y hay otra tipa ahí Que quiere pelear Seguro Además ¿Me quieres dejar coger las vallas? Y luego ya peleamos ¿Qué pasa, Dultura? ¿Quieres combatir? Bien No veo por qué no Pues eres tú La que quieres combatir Pero bueno Dejemos eso aparte Hilda Hilda Wow Qué guapo Tanskour Cómo mola Tanskour Tío, tío, tío Tío, golpe de roca Tío Mordisco Te va a reventar la net Yo lo siento por ti No, no la ha reventado Qué guay Vale Te ha hecho bastante Te ha hecho bastante La defensa de Tanskour Ha bajado Me estás diciendo Que nos lo podemos cargar La net No No retrocedas No retrocedas No retrocedas Vamos a hacer una de estas A ver si podemos cargarnoslo con la net Porque sería muy bueno Vale Va a hacer otro Mordisco Y es que me mata yo Pero de una Mordisco Se queda un PS Dime que se queda un PS ¡Vamos! Pero no hace miedo, tío Vale, vamos a sacar a otro Eh, un poquillo Vale, tío Es que, joder, tío Se ha quedado un PS A un PS Vale Joder, tío Y ya soy piquísimo Que atacase ahí Se va a cargar Se va Epiquísimo Vale Vamos a hacer ese drenaje Y debería irse un poquito a la mierda ¿No? El Tanskour este No, nos ha ido a la mierda Bueno, no pasa nada Con otro lo hacemos Vale Rugido No me rugas en toda la cara Bueno, Javi te revienta también, eh O sea Saques al que saques Saques al que saques Te revientan O sea, perdóname que te di Vale Mordisco Venga, tío Que probabilidades hay de retroceder con esto, tío Son muy altas Rayo burbuja Vale O sea, el nivel de retroceso de este juego es como súper alto, tío A ganar todo el equipo experiencia ¡Guau! De verdad tienes chispa Muchas gracias Vaya Tamar Vale, pillamos las vallas Tamar Y... Y... Que guay Me gustan mucho mis Dribus Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es eso, ¿no? Es un Pokémon normal Así que lo dejamos tal cual Vale Alguien por aquí Hay una chiquilla Ahí Y un granjero por aquí Vamos primero con la señorita Las damas primero Escuché que habían ovnis por aquí Así que los estoy buscando Ovnis ¿Ovnis? ¿Por qué ovnis, Alicia? ¡Me implora! ¡Oh! ¡Tú también lo tienes! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Podemos hacer algo En plan desenrollar y que te haga bien? ¿Ve sobrenaje? ¿Me? ¿Cuánto me hace? Poquito Pero... Pero me, eh Cuidado ¿Vale? Me hace otra vez de sobrenaje Por supuesto Vale Poco a poco Quizá nos lo podamos cargar Sobrenaje Nada, yo creo que no al final Porque si me sigue haciendo desadenaje Vale, solo me queda otra Y como pare ahora la net Vale, ¿cuánto le haces ahora? ¡Uh! Se va a quedar a nada A nada se va a quedar ¡Oh! ¡A uno! Venga, ya te lo cargas ¡No! ¡Se había quedado a uno! ¿Qué dices? Se había quedado a uno ¿Qué ha pasado allí? ¡Ah! Venga, burro Es tu turno De seguir ganando el nivel A ver Calcinación Estoy cismo No debería hacerme mucho Es tipo bicho también ¿Vale? A ver, ataque especial Disminuyo Vale, calcinación Le voy a cargártelo Ahí está Muy bien Vamos a continuar con Murdock Mil y pico Nivel 23 para Murdock Grupo es muy bueno Glasslug Eh, no Entonces no vamos a continuar con Murdock Eh... Y Serum, por ejemplo Serum, por ejemplo Ahí está Está a puntito de evolucionar ¿Eh? Vale ¿Qué voy a hacer? ¡Hit ha crenado! ¡Esperto! ¡Viento hielo! ¡Ojo! ¿Qué tal? ¿Nuestro viento hielo? ¡Si tiene viento hielo! ¿Te imaginas? A lo mejor es tipo agua hielo Podemos mirarlo ahora en la Pokédex Sería interesante que fuese agua hielo ¿Eh? Luna Pug Hemos dicho que será tipo tierra también Tipo tierra Así que Debe ser tierra algo El otro algo no sé lo que es Esta guardia Se falló Vale Cicatrenado Tengo los dos el mismo nivel Así que se revienta mucho Y yo me recupero Muy bien Tío, tío, tío Tín, 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 tín Tío, es que qué guapa está la música Dios mío ¿Qué, qué, qué soy más raro tiene? El Luna Pug este ¡Qué es lo que estoy corriendo el tiempo! Pues sí, tío Buscando ovnis por aquí ¿Qué te pasa a ti? En la cabeza Vamos a luchar contra el granjero este de aquí Eh, llevo a A Murdock, ¿no? Primero Ahí está ¿Qué tal? Buen hombre Será mejor que no te metas en mi rebaño ¿Entendido? No, no Yo no me voy a meter en tu rebaño Tranquilo Vale, señor Slim Saca Marip Vale Es un Marip, no es un Fluffy Así que Podremos derrotarlo yo creo que con Murdock Alfinación Ahí está Eh, madre mía Murdock, qué grande Vale Fotoní Hombre, que si lo dejo Hombre, que si lo dejo Vamos Sería un poco imbécil por mi parte Es que no dejarlo Es eso, ¿verdad? Murdock también Acaba con Cotony Y que Flappy Flappy Vale Otra vez calcinación A ver cuánto le hacía Fluffy Vale, bastante bien Impacto, no No debería hacerme demasiado Efectivamente Y calcinación ya Acaba con ese Fluffy Y no sé cuántos Pokémon más le faltan a este pavo Vale, muy bien 600 y pico Y el 24 para Murdock Lo cual es muy bueno Ah, no estaba haciendo nada con mi rebaño No, no estaba haciendo nada Vale Y aquí hay una niña Escondida Hola Te encontré No, te he encontrado yo a ti Por el lacito Vale Que no tienes en el spray Pero bueno Es que la de Imi saca a Cotony No pasa nada Te reviento con Murdock Que está aquí para reventar a Cotony Como los tuyos Hacerles que se les queme todo el algodoncito Y ha salido llorando la niña Vale Vale Murdock Sigue ganando experiencia Foulero Ya no Ya no gana experiencia Riku, por ejemplo Que yo creo que será más rápida Y hará eso, ¿no? En plan En plan Hará bien, ¿no? El terra temblor Vale Ahí está Bastante bien Bastante bien Y el Polerog, ¿qué me hace? A mí Residuos Ok Espero que no me envenene No me envenenes Vale, no me envenena Bien Terra temblor Y Polerog Al carajo Venga Una bru Una bruciito Ahí está Riku Y se queda ganada Cotony Volvemos a sacar a Murdock Que lo hace bastante bien Con los Cotony Se merienda A todos los Cotony Vale Cotony Perfecto Calcinación Maravilloso Debería comérselo de un golpe Ahí está Y más experiencia para Murdock Que rica Experiencia Polerog Otra vez A mí me tiene ese Pokémon Un poco repetido, ¿no, niña? Amy A ver Y así sube Riku nivel 25 A ver si aprende algo, tío Aunque hemos pillado Escavar ahí Escavar, Riva No puede tener más acento madrid Señora, señora Dale, caña ahí Muy bien Y ahora que me haces residuos también Vaya Qué sorpresa ¿Por qué no me lo esperaba? No me venenes Vale De red temblor Y hasta luego Polero Vale, muy bien Muy bien Riku por ahí 800 y pico Riku 25 Golpe bis ¿Por qué golpe bis? A ver Está bien, pero O sea, que será otra cosa Golpe bis de seguidas con la cola O otras partes del cuerpo Vale, pues vamos a quitar Yo qué sé Ataca arena Que no me termina a mí de gustar Ataca arena Vale, polpe bis Y ya está Solo quería jugar a las escondidas Pues Te has escondido muy bien Pero yo te he visto Super poción Muy bien Me gusta Vamos a intentar Ver si No, porque pot no Porque pot no Qué feo ese spray A ver ¿Dónde está? Aquí la bolsa Dios mío Es que no lo veo Vamos a intentar Darle ¿Dónde está? Escavar Aquí A Riku A ver si lo aprende Puede aprenderlo Xeron también puede Y Laneth también puede Quizá Laneth estaría guay Que aprendese Escavar A ver Le voy a quitar Grunido A ver Es como Terra temblor Pero es que Terra temblor mola Porque también le baja la velocidad Y este no lo hace ¿No? No Así que le voy a quitar Le voy a quitar grunido Y por si hay alguna ocasión Donde quiero que baje la velocidad Usamos Terra temblor Vale Voy a usarlo Con Con Laneth Porque creo que tiene algún ataque Que no me Termina de molar Retribución Golpe roca Desenrollar Ah pues no No era el caso A ver Desenrollar tiene 30 Golpe roca tiene 30 Y es que retribución me mola Déjalo Déjalo Vale Eh no Si Vale Y Seron Tiene algún ataque Que no me mole Tiene retribución Garra metal Gigadrenado Y látigo cepa Me da que le voy a poner Excavar Por retribución Porque retribución Ya lo tenemos Con Laneth Y dentro Lo que cabe Pues teniéndolo ya Con uno Pues es suficiente A ver Que nos encontramos Por aquí Un Marip Ok Pues no me interesa Mucho la verdad No me interesa Ya tenemos A A Ender Me parece que se llamaba A nuestro ¿Cómo se llama? Eh Recurrente No me termina Me de gustar recurrente A Jope ¿Cómo se llamaba? El Pokémon este Tío Alba Sound Me parece que se llama No te he leído Me importa un poquito Una mierda lo que me digas Le hago 28 minutos Ya tío Bill Basta ¿Veis? La prevolución de este tenemos Vale A ver si le subo Le subo de nivel A los que están en el PC Fuera de cámara Para Para ir haciendo cosas Me parece Que es tipo Lucha siniestro Así que a lo mejor Si le hago chupavidas A lo mejor si le hago chupavidas Le hago un poquito más No Mejor calcinación ¿Verdad? Sí, sí, sí No huir No pelear Calcinación Paliza Vale Calcinación Para ti Está bien Palicita Vale Paliza me parece que era ¿No? Que contra más Pokémon Tenías en el equipo Más Movimiento sísmico Me va a reventar ¿No? Efectivamente Y le sube la autoestima Qué maravilla Pues eso Que contra más Pokémon Tenías en el equipo Más hacía aspecto ¿No? Paliza Pues voy a usar a A Javi Por ejemplo Que podía usar a Poquiño Pues sí Pero es que quiero que Javi También vaya subiendo de nivel ¿Vale? Porque es que es eso Están a nivel 28 Por ahí Y no me apetece No me apetece tener problemas Javi Uy 800 y pico Por eso paliza hacía tan poco Porque solo tenías un Pokémon A ver Vamos a cambiar Pokémon Y vamos a poner a Pues eso A Javi el primero Por ejemplo A ver si llegamos a algún sitio Donde nos puedan curar A ver ¿Y por aquí qué hay? Antes de hablar con la niña esa A ver Cura total Vale Está bien A ver Más campos de trigo Habrá algo por aquí ¿Y esto? Hay algo aquí Garra rápida LOL No se veía nada Es como que Chocas ahí con algo Y dices Que hay aquí Pero no se ve nada Mola Me gusta el sistema Me gusta el sistema Porque te lo podías ver Pasado perfectamente ¿Habrá algo más? No lo sé No parece Más Marips Marips Jope Lo que pasa es que Hacemos muy poco siempre Hay tantos entrenadores Que nunca hacemos nada En los episodios O sea No es que nunca hagamos nada Sino que Se pasan los episodios Y pasan Demasiado poco Demasiado pocas cosas Vale Huir Es que me gustaría llegar a algún lado En plan algún pueblo O algo de eso Cotoní Cotoní Me Salimos Y ya vuelvo yo Por aquí Y ¿Habrá algo más Hacia la derecha? No lo sé Mira Este es el que tenemos nosotros El Bashaun Que está bastante chulo Y me parece Que la última evolución Me gusta bastante Así que por eso Lo capturé A ver Hay aquí otra vez El laguito Y hay aquí una casa A ver Mete 44 descanso ¿Me estás diciendo entonces Que en esta casa Puedo descansar? ¿Otra vez? Hola señora Estoy cansada No quiero hablar Volve más tarde ¿Y puedo yo hacer así? No ¿Y puedo usar tu PC? Tiene una colección De fotos borrosas De extrañas formas Y luces en el cielo Señora Están borrosas Porque has sentido Porque has sentido Que iba a entrar yo ¿Eh? ¿Verdad? Vale Otro cotoní Que no me interesa Para nada Y a lo mejor Lo vamos a ir dejando Por aquí No puedes huir Que maravilla Oh que afilada Maravilloso Genial Espectacular Pues te hago Si no puedo huir Te hago residuos Y a la mierda Polvo o veneno No me afecta Cotoní querido Querido Cotoní No me afecta Hasta luego amigo Una brucete Nivel 25 para Javi Perfecto Vamos a luchar Contra el niño este Y vamos a dejarlo por ahí Hoy Hoy Por favor Cotoní Vete ya Un ratito A la mierda Ay No rayo buruja No Rayo buruja No Que no le haces na Bueno Quien dice no le haces na Dice 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 de las cosas Residuos Ala Venga Hasta luego Hasta luego amigo Vamos a luchar contra el niño Al niño cazador de bichos Hola Los Pokémon de tipo bichos Son muy diversos Tienen la mayor variedad De movimientos Pues como tú digas Lo que tú digas Que si que yo ya tengo Dos bichos en mi equipo Adán Saca a Pyro Que es como Como Murdoch Vaya Vamos a dañar Rayo buruja Debería hacerle bastante Si es tipo fuego también Si La he hecho bastante Lo cual es muy bueno Y encima le bajamos la velocidad Lo cual también es bastante bueno ¿Qué me ha hecho? Inhiblas Bueno Me quita 26 pes Rayo buruja Y ala A cagar Un ratito Un ratito Vale Me sacará a Lefporani seguro Ah no A ver Lo que pasa es que te has topado conmigo Sabes que Que tenía Javi de primero Uuuu Barand A ver voy a mirar Si tiene evolución o algo Y si tiene evolución o tal Lo capturamos A ver Barand Barand Pokémon Aurarium Tiene evolución No Es solo Es solo el Uuuu Va a salir nuclear Es que no me interesa mucho Tío O sea No me termina de gustar su diseño Y tampoco me termina de Si no tiene evolución No sé Pues eso Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que nada Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like Porque os agradece un montón Y ayuda muchísimo A ver si podemos llegar a 20 Como siempre Y nada más Nos vemos mañana Que también toca Pokémon Uranium Así que nada más Hasta luego Adiós Adiós